Ya no necesito a estas personas de mi vida. Es difícil con mi tío Juan y mi tía Rosy. Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos. Entonces, te ofendes, pero eso es nomás cortinas de humo. Como le dije yo a Chiquis directamente, ¿no? Que, por ejemplo, los hijos de Juan recibían un salario también. Que el esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. Lupillo Rivera piensa en Lupillo Rivera y no más. Desde que mi carnal salió allí diciendo todo lo que dice de mí. Y va a decir muchas cosas. Y puede decir hasta lo peor del mundo. La última vez que hablé con mi tío Juan fue muy... Nosotros estuvimos gritándonos. Me dijo que era hijo de mi mamá. Que yo no tenía derecho. El pleitazo del siglo. Ahora es entre Johnny López, hijo de Jenny Rivera, y su tío Juan, por querer desacreditar a su hermana Jackie Rivera. En este momento, Juan afirma estar lleno de enojo y de rencor, a punto de estallar y provocar consecuencias negativas para todos los involucrados. El hijo de Jenny Rivera, Johnny López, finalmente no soportó más, decidió aclarar las cosas directamente. Todo se desencadenó en una entrevista de su tío querido, Juan, quien retrató a Chiquis y Jackie como embusteras. Y a quien le deberían de preguntar, oye, ¿qué pasó con la fundación? Es a Jackie, porque ella era la encargada de la fundación. ¿Hasta dónde llegará esta controversia familiar? Con todo ese desmadre familiar, Johnny respondió y expresó, no puedo creer que haya tragado mi orgullo y fui la persona más grande hoy, riéndome como si me fuera de sí. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí, ya que Juan continuó arremetiendo en contra de Jackie, solicitando que se le interrogue sobre la gestión de la Jenny Rivera Love Foundation. Entonces, si se cerró, si se venció, si no se hizo el papeleo, que no sé cuál de las cosas fue, ella era la encargada. ¿Qué opinas de esta candente situación? En esta ocasión, Johnny respondió con gran disgusto. En la plataforma X, Twitter, compartió un video, un gif, en el que Jenny Rivera aparecía disfrutando de una chelita, etiquetando a mis hermanos y a mí. Queremos dejar claro que, a pesar de cualquier información errónea difundida por mi tío, la Fundación Amor o Jenny Rivera Love Foundation sigue en marcha y operativa. La respuesta sobre el estado de la fundación se encuentra con una querella presentada por Jackie Rivera, la nueva albacea de Dolores Rivera Estate y Jenny Rivera Enterprise. Ambas, el patrimonio y la corporación de su madre, presentaron una querella legal en contra la disquera de Don Pedro Rivera, cintas Acuario y Ayana Musical. En la página 6 de este documento, que están visualizando aquí, se indica que la fundación ahora forma parte del patrimonio de Dolores J. Rivera Estate. Una seguidora le escribe a Johnny con el siguiente mensaje, ¿Hacen cualquier cosa para seguir ganando dinero con tu madre? Lo siento, Johnny, mantente fuerte. Johnny respondió, estoy entumecido en este punto. Simplemente, olvídalo. ¿Qué opinas de esta situación legal y las acusaciones de la seguidora hacia Johnny? Además, compartió esta imagen de la canción Dirt of Your Shoulders, interpretada por J.C. La canción aborda deshacerse de las críticas, es decir, quitarse la tierra de encima. En esencia, incide en superar las opiniones negativas dirigidas hacia uno. Dirt of Your Shoulders se trata de sacudir a aquellos que te desprecian, eliminando la energía negativa que te rodea o que te está afectando. En otras palabras, la canción sugiere liberarse de las influencias perjudiciales. Como era de esperar, Juan no se quedó callado y hoy publicó un video afirmando que está lleno de rabia y rencor, a pesar de ser cristiano. Asegura que, aunque sigue siendo humano, siente que está a punto de estallar. Presten atención a sus palabras. Como podrán ver, nuestra familia es un desastre completo. Lo que más amas en la vida parece estar destruido. La paz no existe, la tranquilidad se acabó. Rosy también optó por participar. Por supuesto, no permanecería en silencio. Utilizó expresiones de Cristo para lanzar indirectas. Presten atención a lo que dijo. En el mundo tendrás aflicciones. Entonces, gracias a la intervención de Cristo, ya ha superado todos esos conflictos, alborotos y problemas. Se considera triunfadora en medio de toda esa agitación, asegurando que la tranquilidad la acompaña. Increíble, familia. Es lo que les comento, a veces no entiendo y me desconcierto, especialmente con respecto a la religión. Puede ser que Jackie esté quizás rezando por lo mismo, afirmando que Cristo conquistó el mundo, mientras que Rosy también expresa lo mismo, Cristo venció al mundo y, de igual manera, ella superará ese litigio. Entonces, ¿cómo se resuelve este enredo, familia? Este embrollo, este caos, ¿cómo se soluciona? Parece que ambos reverencian al mismo Dios, al menos así lo manifestaron. O tal vez adoran a dos dioses distintos, en estos tiempos donde hay tantas deidades que ya es difícil discernir quién es el Dios de quién, de qué religión. Es como una guerra de dioses, ¿no creen? ¿Por qué, si es el mismo Dios, pobrecito, a quién va a responder si Jackie le pregunta algo, que va a decir el otro bando si no responde? No me contestó, dirían. Para Jackie, la oración es privilegiada. Ahora, si le responde a Rosy, ¿qué dirá el otro bando? Rosy sí obtuvo respuesta en su oración. Una de las cuestiones que siempre me ha resultado difícil entender es algo que no puedo explicar de manera clara y precisa. En relación con estos asuntos, parece que Jackie se esforzó en garantizar que sepamos, o más específicamente, que sus tíos estén conscientes de que están comprometidos y dedicados al negocio que su madre les legó, trabajando incansablemente en ello. Es entendible que en estas situaciones uno se quiera rendir. Somos seres humanos, somos de hueso y carne. Hay veces que la fe te falla. Hay veces que pierdes la fe. Y luego remató con ese mensaje que dice, Tuve que aprender a discernir quiénes estaban realmente a mi favor y quiénes sólo estaban interesados en mi negocio. Es decir, tío y tía, tuve que darme cuenta de que nunca estuvieron a mi favor, sólo estaban involucrados en mi negocio. Familia. Ahora les planteo una pregunta a aquellos de ustedes que son creyentes o quizás religiosos, que asisten a alguna iglesia. ¿Cómo funciona todo esto? Por favor, explíquenme. Ya que no comprendo cómo estas personas hablan de Dios, citan textos bíblicos, utilizan frases de Cristo y todo ese embrollo. Para desviar la atención no se va a lograr, porque la demanda sigue. ¿Cómo se lleva a cabo esta situación? ¿Qué piensas acerca de las respuestas y reacciones de Johnny frente a lo dicho por Juan, quien admite sentir rencor y estar al borde de estallar? Como se ha manejado la situación, yo creo que yo debería salir y defenderme. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.